Sigue la ola de violencia, una mujer de 26 años fue asesinada cuando colocaba su venta de comida frente a la escuela donde estudian sus hijos en la zona 18. La escena fue sangrienta. Cessia de 26 años fue a dejar a sus dos hijos de 6 y 8 años a la escuela paraíso 2 en la zona 18 como todos los días. Luego, sacó su mesa y su canasta con la comida que vendía a taxistas, pilotos de bus y personas que pasaban por la novena calle y 22 avenida desde hace unos cinco meses. Por un momento, Cessia se sentó. Los sicarios se le acercaron por atrás y le dispararon a la cabeza. Los bomberos municipales llegaron, pero no pudieron hacer nada. Sus dos hijos permanecían en la escuela cuando ella fue asesinada. Casualmente, este martes las clases terminaban a las 10 de la mañana. A esa hora, el cuerpo de doña Cessia ya estaba atendido sobre la calle. Las maestras, para evitar un trauma mayor en los niños, los resguardaron en la escuela hasta que el Ministerio Público terminó de recabar todos los indicios. Fue en ese momento cuando se enteraron que su mamá ya no estaría con ellos. Doña Cessia era mamá soltera. Cuidaba a sus tres niños que ahora quedan en la orfandad. En el sector hay varias cámaras del transporte y una de seguridad, pero en los policías ninguna funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!